¡Gracias! Y otro tango con andar Viajes egresados a la puna y Bolivia Asistir a misa que Mujica brindará Pasar fin de año con las madres en la plaza Tenerlo a Cortázar de profe en la facultad ¡Qué lindo! Sé ya esto que pierdo con soñar Feliz hoy con mis sueños Masimia con pañaz ¡Ay! Libros de primaria Que pongan al che de ejemplo Canciones de Silvio Como textos que enseñar Que se escriba todo Y no falte nada Ver a represores Condenados de verdad Los cuentos de Marcos Insurgencia pa' los chicos Juntarme un domingo O bolcha redactar Todo aquello que Nunca sale en los diarios Que no haya palabras Que no te quieran contar ¡Qué lindo! Sé ya esto que pierdo con soñar Feliz hoy con mis sueños Masimia con pañaz ¡Ay! 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 Harrison y Lenón Sapando con Noel y Laian ¡Ay! Gracias. Gracias. Gracias.